Y es que me tienes así, desde la primera vez que contigo oiré Te voy queriendo, poco a poquito, mientras te pienso, yo me derrito Y hoy quiero dar la oportunidad de hablarte a solas y de decir de qué Es que ese cuerpo de sirena me gusta, y esa carita de morena me gusta No te dejo de pensar, y te lo voy a negar, es que sabes que de ti todo me gusta Y cuando te mires así me gusta, y te vuelves loca por mí me gusta Tus ojos con el café, el aroma de tu piel, y tú sabes que de ti todo me gusta Cuidado, échala, no se vaya